la estrella a la bestia papi la estrella de verdad no me he enojado más con alguien como con estrellas porque me envidiosos son donde hay gente rubén acá me reventaron mi carro los chavacos acá la derecha por acá la derecha pero de arriba 31 y al fondo y al fondo y otro fondo y otro me lo fulmino tengo tengo uno aquí arribita tengo aquí arribita a verlo velo ve que asoma de 111 128 ella me levanta me levanta me levanta me levanta me levanta me cuando quiera disparar pues se me queda viendo disparando amigo te lo juro como me da pala me da rabia ahí viene con chipollas a puros papito lindo aquí está con chipollas ya por ya te engañé no no rucheo ahí no vete a la bestia es que ese dron amigo ese dron como me me da cólico ese dron a me pone le cuantos ahí está ahí también los dos y hay que coraje me da güey escondido aquí a tu güey serénate dios serénate eric a empezar con chipos se me pone al lado y se me queda viendo mientras disparo güey y para terminar estos dos acá atrás escondidos para eso quiere para eso para eso se quiere quedar ahí escondido para que yo le expecte a evolución pero a terruga pero dime si no tengo derecho a enojarme amigo para eso quiere quedarse escondido para que yo le expecte si te pones una meta de hacer 100 kills no nos vamos de aquí en una semana jajajaja a la bestia a la papi es que a la máquina muchachos me da coraje chamaco te lo juro me da como que a la bestia rabia papi no 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 porque ala leme ese dron es tuyo es el beneficio que te da eso del cubo y como lo activo calvo porque puse eso en la historia si un día antes andaba tragando pizza bro me regalas una cuenta de free soy nueva jugando oye pura niña no laura hit a la máquina un saludito laura de donde eres no tengo cuenta para regalarte muchas gracias muchas gracias déjenme me disculpo a todo el que deje su me encanta y su corazón lo voy saludando gracias jackson bienvenido al directo eric eric argandar bienvenido papi papi vex y hoy sin herrera jose antonio rick reyes jose garcía tique santiago ángel veo mini gracias muñecos ángel david buenas noches me perdonan por la grosería me perdonan perdóneme por favor amigos es que me da coraje que se quedaban allá me daba coraje que estaban allá ahí escondidos atrás amigo es que estabas ahí escondido en la garita eso me estaba como que me duele el estómago cuando te voy a hacer eso y ahorita porque sin armas no pero ya ya me ya pues no ves que caí ahí espérate espérate papi espérate pero con que arma no líder escúchame medio metro con que arma si no había nada abajo donde caí pues es cochipo el de la mala suerte papi te lo juro papi que nadie duro será igual que tu padrina ve ve oigan aguante miren vamos a hacer lo de lo de la lo de la lo de las 50 kilos si lo hacemos mañana es que hoy como que no como que no tengo muchas ganas me entiendes vamos a poner vamos a wey ahorita voy a jugar duelo porque sacaste a la no wey oh estamos malos vamos a poner 1 1 1 1 versus 1 pvp por colaborador para que sepan ahorita le voy a poner las alas 6 para 6 es que eso me hace falta eso me hace falta bebe después de esta voy a poner las alas 6 versus 6 eso me hace falta como que darles duro en compi me entiendes eso me hace falta y quiero un duo que se pare insano papi un duo que diga pa la bestia líder oigan igual y si hacemos trampa y ponemos y ponemos lo del ponemos lo de los a ver donde esta donde esta donde esta la imagen donde esta la imagen del de las aquí esta igual si se hacemos trampita y le ponemos aquí cuarenta y dos cuarenta y cinco nadie se da cuenta a menos que alguien sea chismoso y diga que no es cierto así igual y nadie eh la neta agregame pásame tu id para que gastabas monedas para el líder para que gastabas monedas no bebe ando como que con mala suerte el cubo te puede dar armas habilidades entre otras cosas se hace haciendo misiones según vas jugando y no me preguntes como se ve eso porque tampoco se ok pero como activo lo de la habilidad del cubo es lo que no entiendo dice compi ahorita la hago antes de que comience la sala simon bebe a ver control c déjame ver si ya puedo si ya invito a arrow si ya invito a arrow ahí lo invite creo que la van a mandar pero a ver si te puedo te puedo añadir desde aquí no dieciséis ochenta y ocho nueve seis cincuenta y dos siete uno mendoza flip ahí te mande soli ahí te mande soli mandala go papi mandala go mandala go mi rey dice con el bots si quedas loco ve mi foto dice ya el ya el em gracias mi rey por dejarte un me encanta marcial amigo muchas gracias amigo marcial bienvenido de vuelta uno versus uno pvp por colaborador lo voy a hacer pequeñito voy a quitarlo de las cincuenta aquí porque ahorita voy a hacer la sala compi para que sepan más o menos que se está jugando es iphone roto alguien quiere alguien quiere narrar alguien quiere narrar ay voy a mutar aquí porque luego dicen grosería donde puedo ponerlo de one versus one pvp versus pvp colaborador voy a ponerlo un poquito más pequeño hoy no vino mi amigo joan no creo que no tiene teléfono voy a ponerlo acá acá lo voy a poner que no moleste mucho uno versus uno dice yo te narro wey con quien habla estrella narro yo para que te den van ferma vamos a ver a vamos a poner ahí muchiquilis porque tengo la garganta un poquito lastimada tengo la garganta lastimadita a ver monitor número 2 monitor gracias a tespa estamos a estamos a cuánto estamos a 30 reacciones para las 100 30 reacciones ojo saim pérez gracias por tu me encanta marcial gracias por compartir muñeco gracias edgar rafael becerra guanipa cómo estás a mi amigo edgar yo te narro pero en la cama dice guasa ya te compartí gracias y marcial gracias buenas 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 noches cómo estás estrellita martínez me ilusionaste con el pvp de arro hey es que era algo que estaba en mi cabeza no no sabía si lo iba a hacer verdad pues si me entiendes bebé como que me gustaría verte a ti contra arro pero ya que donó el saico pues dice ocupo de mostrar mi nivel en tu life saim pérez jugador de que eres roylan cubero gracias estrella martínez itzel garcía chacalona ojito con arro la bestia arro dos tíos en mano por derecha doble tiro escopetazo ahí a la pared buscando 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 a saico saico de reversa mami solamente sabe correr para curarse es brinca saico otro tiro erróneo otro tiro fallido por parte de saico tira diez y conecta cero brinca arro pulmina el casco sin casquito gracias por compartir mi edgar doscientos veintiséis de vida por parte de saico no bien líder y tu muy bien gracias a dios medio medio adolorido por el gym por el gym iphone 8 normal saín iphone 8 cuantos dedos juega saín pérez gracias perdón